No, 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 no No, no, no No, pero es clase 406 en las últimas semanas. Bueno, cariño, entonces no se te olvide de la fiesta que tenemos mañana a la noche. No, 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 no. No, 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 mira, si vamos Sandra y yo vamos a dejar la cafetería con mucha carga y además yo no puedo descuidar mi trabajo así. Y bueno, cuando abril ya te reclame. No, 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 no te preocupes, ¿en qué? Nos vemos mañana. Claro, está bien. Está bien.